Código Wully en la tienda y sobre todo puedes seguirme en las redes sociales que están en descripción venga venga qué es lo que sale hoy qué es lo que sale hoy colega ha salido sí colega ha salido sí colega visto ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está sí sí dijimos colega dijimos todo el día ahí está colega lo tenemos de nuevo bueno de nuevo no por primera vez al silenciador no así el maestro de la emboscada o sea el maestro el maestro tryhard señores tenemos aquí colega visto esto les ha visto ese peinado colega dios mía perfecto tenemos también cosa su mochila mochila silenciadora de acuerdo no está nada mal después tenemos un fino ágil bueno fuerza y fineza después tenemos a rayo crepuscular que parece ser que han puesto le han puesto más estilos no vale una con ojos rosados y otras sin ojos rosados bueno vale regostante energía luminosa perfecto después tenemos espérate un sobrito un grado brillo ardiente como mola no se parece aunque es el mismo tío después no está mal el fragmento lumínico en la comoda pues no está mal cuánto le pones esto del 1 al 10 señores antes de nada hay que ver cuánto le pones del 1 al 10 no sé un 10 un 1 podéis ponérmelo en comentarios luego después tenemos al hacha carmes y no está mal caballeros de fortnite hoy ha vuelto la dama roja qué me estás diciendo ha vuelto la dama roja de verdad ha vuelto la dama roja de verdad puede ser la amenaza roja de verdad no puede ser ha vuelto la dama roja de acres anárquicos señores tenemos de nuevo la dama roja eh vale ha vuelto la dama roja eh vale ha vuelto la dama roja no entiendo pensaba que era muy exclusivo esta skin colega por qué ha vuelto la dama roja por qué ha vuelto la dama roja por qué ha vuelto esto es mío cuánto le ponéis del 1 al 10 a la dama roja comentadmelo del 1 al 10 señores vale después tenemos bueno ya hemos visto esta chacarmesí santuario cesa los latidos de tu corazón bueno pero la capa ya no está mal la capa señores cuánto le ponéis a la skin con capa eh la capa aquelarre la capa no está mal eh por lo menos tiene dos colores uno por atrás y otro por delante eh no sé un 10 un 9 un 8 cuánto le ponéis a la al santuario con capa claro claro está con capa después tenemos el témpano esto es de la temporada 7 está bonito creo que era uno de los picos que no hace ruido aunque realmente creo que no cambia nada porque creo que el ruido es general para los demás estoy ocupado un momento por favor luego después de esta esfera protectora de las playas bueno con su oleada corta vale perfecto con su respectiva mochila después tenemos la palma la palma la feliz curioso como mola y luego la pirueta eh pues mola eh sin parar sin parar colega ya está no tenemos tienda star wars se acabó señores lo único que ha venido hoy es sí colega ahí lo tenemos colega y bueno yo creo que ya está ¿no? ya está colega ya está bueno ya está yo Even though now we're just